El gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo informó que existe un excedente de 67 millones de soles en obra cuyo inicio era de 103 millones, en referencia a la construcción del Estadio Chanchán. La Municipalidad le dice al contratista, que es el consorcio, me parece Chanchán, algo así, sí, consorcio Chanchán, le dice que está integrado por dos empresas, una de ellas es Málaga Hermanos, que creo que ustedes ya saben de dónde viene esa empresa, entonces le dice que no está cumpliendo con el avance que no le va a pagar, al día siguiente la empresa le dice a la Municipalidad, con un documento le dice no, tú no me pagas, tú no me pagas, entonces vamos a un arbitraje, entonces inmediatamente al día siguiente resignan el contrato y se van a un arbitraje, y ese arbitraje tiene para rato. Aseguró que más de 5 millones serían adicionales por otras dos obras, como el Bypass de Lóbalo Manciche y el Teatro Municipal, en la que hubo una participación de una de las empresas vinculadas a Belaún del Ocio. Le había dicho, no, tú me has enviado por 6 millones 800, es 6 millones 400 sumando todas las valorizaciones, y el 31 de diciembre la Municipalidad le dice, no, son 6 millones 800, hemos gastado más todavía, tú has gastado más. De otro lado se refirió a la aprobación de los porcentajes que reducirán para solventar deudas de salario del mes de diciembre dejados por la anterior gestión. Por ejemplo, el SAT, por cobrarle los tributos a la Municipalidad, le cobra 4.5%, con eso se autosostiene el SAT, paga personal por ejemplo, paga planillas, paga luz, agua, etc., sus gastos propios de funcionamiento. Lo que queremos es que se redujan a 3%, ese margen. Y ese 1.5% va haciendo cajita a cajita para que podamos después, junto con lo de TMT y del SEGAD, también excepcionalmente, poder tener un colchón que nos permita pagar a los trabajadores de diciembre del 2014. Que no les paga la oportunidad para decirles que al día de hoy o de anoche, el 100% de remuneraciones han sido pagadas de todos los empleados, de todas las modalidades de la Municipalidad.